Muy buenas y corpores, seguimos con XenoGears899, como bien sabéis, y estoy con HFMR. Hola a todos. Y vamos a continuar, después de bastante tiempo, a jugar XenoGears. Vamos a continuar, habíamos quedado aquí con Shitan, habíamos dejado a él en su casa. No, quería ir para allá, ¿verdad? Había que ir para allá, no para atrás otra vez. Comprobamos que Shitan puede pasar por ahí por alguna razón, después lo veremos, yo qué sé. Y continuamos. Este es el ascensor. Tendremos que volver a las celdas, pero no recuerdo para qué. ¿Tú te acuerdas para qué? Sí. Pues dilo. Pero bueno, es que yo me acuerdo de todo, y si digo algo que no lo habían dicho ahora, aquí puedes volver. Tienes que tirar el fondo, no sé si estará la seguridad ahora. La verdad, la seguridad de la torre aquella, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos que volver para algo de conducto de basura o algo así. No me acuerdo. Para alcantarillas, ¿no? ¿Aquí hay seguridad ahora igual que algún día? No parece. Vale. Pues vayamos por aquí. ¿Por qué no habrá seguridad? No, no hay dos posibles salidas. Podéis haber salido por cualquiera. Bueno, pues... Queda cada vez menos para Final Fantasy XV. Bien, bien. Si es que no vuelven a retrasar. ¿Cuánto salía? En diciembre, ¿no? ¿El 7? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Es un... ¿Discordia? Es un símbolo de discordia ya. Tanto en mi Twitter como en todo. Como en tu vida. Sí, básicamente. Tienes que ir por el quinto. Por aquí, ¿no? ¿No es por aquí abajo? Ah, vale, sí. Ah, vale, eso. Es que aquí decía... Sí, vale, sí. A ver. Seguro que podemos entrar si pulsamos el interruptor. Vale. Tarjeta necesaria para activar el backfix. Exacta tarjeta. No funciona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No tienes un plan? No me temo que no. No creéis que nos pasaría algo como esto. ¡Esperad! ¡Onda! Pero si es Eli. Eli, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, después de lo que viste, cuando estaba sola, mi madre me dijo... Ve con ellos. Ah, vale. Eli. Eli, creo que deberías vivir tu vida como desees vivirla. Si a los que quieres están... Si a los que quieres están en problemas, no puedes abandonarlos. Madre, siento tanto lo que dije antes. Lo sé, pero no hay duda de que eres mi hija. No importa lo que pase, siempre serás mi niña del alma. Mamá. Y ahora será mejor que te des prisa. Sí, cuídate, mamá. Ah, vale. Tengo que controlarla a ella. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. O realmente pasará algo con el padre. Exacto. Ah, el padre ha sido yo también, ¿no? No, no. Eli, llévate esto. Una tarjeta del ejército. ¿Padre? Un paso para madurar es escoger tu propio camino en la vida. Padre... Parece que la policía militar ha llegado. ¿Era general el padre o algo así o...? Sí, era importante. Era importante. ¿Por qué ha venido aquí la guardia imperial en vez de la policía militar? ¿Qué? ¿Qué hacéis? El intruso ha huido. Mi hija no tiene nada que ver. Lo han visto con él. Lo siento, Lorevich. Entréganos a su hija. Son órdenes de Lord Karejen. ¿Lord Karejen? ¿Qué quiere de mi hija? ¿Qué? ¿Quieres decir que Gazel está...? No necesitas saberlo. ¡Atraparla! ¡Dejad a mi hija o si no! ¡Padre! ¿Qué? ¿Lorevich? ¿Se ha vuelto loco? Estoy perfectamente. ¡Dejadla en paz! Las órdenes de Lord Karejen son órdenes del emperador. ¿Se dan cuenta de lo que pasará si desobedece las órdenes de Lord Karejen? ¿Será degradada tercera clase? ¡Claro que no sé! ¡Pero aunque sean órdenes de Lord Karejen! ¡Ella es mi hija y no permitiré que os la llevéis! ¡Eli! ¡Vete! ¡Yo me culparé de esto! ¡Pero! ¡No te preocupes por mí! ¡Va a ayudar a Faye! ¡Padre! ¡Sí! ¡Guarden pereal de... ¡Son los mejores! ¿Eh? De... Ha aparecido... Sí, sí. Ha pasado en medio de ellos y no ha parado ninguno. ¡Padre! ¡Madre! ¡Eli! El ministerio. ¿Ministerio? ¡Mi padre también lo nombró! ¿Qué es? Los sabrás pronto. Los seis son normales esos, ¿no? Seguro. ¡Tenemos que volver! ¡Hay que salvarlos! No podemos. Si vuelves te cogerán. Mis padres estarán bien. Su rango los protegerá durante un tiempo. Si es necesario, cuando esto acabe, yo apacaré por sus pecados. Pero... Vamos. Seguro que algo está pasando mientras aquí estamos de chachara. Me preocupa la familia de Eli, pero... Su padre arriesgó para darnos esta tarjeta. Tenemos que seguir. ¡De acuerdo! ¡Vaya un lugar asqueroso! Me repugna. Lo que daría por estar ahora en mi viejo cuchitril. ¿No estás de acuerdo, Faye? No. Ok, adelante. Ahí estamos. ¡Joder! ¡Nos tragó! ¿Es un ascensor de mierda? Más o menos, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Ha dolido! ¡Joder! Seguro que eso... ¡Fuck! Diría en la versión original. No sé yo, ¿eh? ¡Joder! Con lo apuritaros que son a la Square. ¡Hostia! Subió súper raro esa escalera, ¿eh? ¡Hostia! ¡La subo instantáneamente! ¡Son escaleras instantáneas! Son mágicas. Ah, vale. ¿Hay que bajar aquí o...? Vale, te explico. Eh... Ahora te tendrás... Bueno... Cuando te tires... Verás que hay un hueco por un lado. ¿Pero cómo voy a tirar? ¡Se me va a matar eso! Y no... Ah, ¿estás seguro que no, no? Es un hijo de puta. ¿Dónde tengo que ir? ¡Anda! Es que eres muy tonto, Quillo. Eres muy tonto. Vale. A ver cómo te explico. Eh... Mira... Gira la pan. Gira... Girando la cámara. La mierda está aquí, ¿no? Sí. Esa. Es que... Eso. Tienes que ir girando. Tienes que ir empujándolo. Es un poco complicado. Tienes que empujarlo hacia la pared. Así. Y bueno. Tienes que básicamente ponerlo en el ventilador. ¿Y cómo hago eso? Es complicado. ¿Cómo puedo poner una mecánica así en un juego 2 de Guillo? Eso me lo pregunto yo, la verdad. Si se la voy a volver a entrar, a ver si puede. Mejor. Es que se puede ponerla, pero que no sea empujándola que sea. Eh... 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 Ay Dios. Salta ahí, salta ahí, salta ahí. ¡Ay! ¡No! Ay Dios. Nuestros héroes murieron. Murieron. Hostia, Quillo, que casi me mata, loco. Que casi me mata. Tengo un montón de carne. Toma carne, Eli. Joder, 75 horas. Pero, ¿por qué no te metes? Ahí vamos, vale. Para abajo. Guau. Qué sutil. ¿Y por qué ahí se aparecen? Eh... Es lo que te iba a explicar también antes. Que es lo que te tenías que... Bueno, básicamente te tienes que pegar para el lado ese de la pared. Vale, ok. Uff, hemos escapado por los pelos desentregados. Eh... ¿Qué querías que hiciera entonces ahora? No, vuelve, sube. Ah, que tengo que volver a hacerlo. Ok, ok. Vale. Ah, vale, que aquí hay combates. Solo son los anteriores. Los que... Eran defensa física o defensa mal. Vale. ¡Briza suave! Vale. Vale. Bueno. Vale, ahora... Ahora no suben. Ahora sí que suben. Estoy deportándose. Joder, no te caigas, Faye, por favor. Vale. Entonces, ¿para dónde me tengo que tirar? ¿Por qué lado? Ah, ¿por el lado donde se ve esa puerta? Tienes que ver... Sí. ¿Por aquí? Se ve que hay una salida y una puerta. Ahora cuando lo vayas bajando... Tienes que verás por este lado. Aquí, ¿no? Pues ya está, ¿no? Sí, básicamente. Es eso. Vale, ok. ¿Izquierda o derecha? Eh... Eh... Noreste. Vale, entonces. Vale. Vale. Infierno. Kakei. Vale. Kigubo. Kibon. Vale. Vale, este por aquí. Esto es algo donde se puede recoger. Vale, vete atrás. ¿Por qué? Ah, no, no, no. Ah, no es ahí, vale, es ahí. Pensaba, no, no es ahí. A ver, abre ese cofre. Esto me recuerda. Tengo mucha hambre. ¿Qué cofre? Vale, sí. He comprado todas esas cajas. Ah, vale, ok. Pero sí, vuelve para atrás porque entonces es para el otro lado. Pero sí, vuelve primero para atrás y ves a para el otro cofre. No avances. Ahí hay un cofre. Sí, pero ese creo que va a ser. Cógelo y así aseguramos. Aquasol BX. Efectivamente, vuelve para atrás. ¿Estás dando las indicaciones mal a propósito? No, pero antes sí, lo del ventilador era a propósito. Me quería reír. Ay, Dios. Esto no es que hay aquí... Esto sí. Filete. Filete, ya está. Filete, ya está. Pero por otro lado ya no hay nada, así que... Vamos a salir por otro lado por donde vienes. Infierno. Kakei. 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 Sin Rai. Vale. Sin Rai. Sin Rai. Tío, tío, es que ¿Por qué me has recordado Fue en Asfalto 17? Ya me han agregado cabeza otra vez El remake ¿Por qué? Eso tú tranquilo, hasta 2030 no te molestes por ello Igual aquí hay comida Hagamos un descanso, no te creas Si es episodico, el año que viene será el primer episodio Seguramente No sé si es el año que viene o dentro de dos Tienes razón No sabemos qué podrá ocurrir más adelante Hagamos una parada ¿Y tú, Doc? No, gracias, estoy bien ¿Estás seguro? Pues entonces ¿Cómo vamos a comer? Vaya sonidito Uf, estoy lleno Ya podemos seguir Let's go Por aquí Esto es lo que Hemos comido antes Ya veo La medicina que usaba normalmente se fabrica aquí Aquí hay por las cintas No, no Tiene todo el resto Vale, aquí Vale 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 Por este cofre, supongo Otro filete ¿Paso por la puerta esta? Sí Ok Vale Introduce el código No lo tenemos, ¿no? No lo tienes Pero lo tengo yo Esto es un poco raro Yo no terminé de entenderlo Tienes que hacer que ponga 1-0-0-0-1 Por ejemplo Dale al 1 Vale, creo que sí Básica Tienes que hacer Desactiva Básicamente Activa el 1 Y ahí Desactiva el 2 Y el 3 Desactiva el 1 Ahora A la fin ahora A ver Vale, pues al revés Casi ¿Eh? Ese es 1, sí El cual es ese No es de oro No es de oro Vale, 1 hecho Ahora desactiva a todos Hemos dado para desactivarlos Todos No Claro Ahora sí Ahí ¿Y ya está? No, ahora te falta Ahora tienes que hacer 0-1-0-1 Vale Vale Es que ahora el de cuerpos extraños Desactivado ¿Ya está? Un momento Ese rompo Sí Ahora uno Un segundito Vale Pero hay que hacer algo más No lo sé Bueno, nos quedamos aquí solo Y podemos insultar a HFMR Mientras que vuelve Algo más aquí o no No, no, no Ya nada Hay que conseguir esto Lo que hemos hecho ahora Para Intentar un poco Quería comentar contigo una cosa Te has enterado Que va a tener multijugador ¿Cómo? Que va a tener multijugador Final Fantasy XV Vamos a tener que jugarlo juntos Y rackear a tiempo real Los dos Vale Cuando salgas en DPC O cuando me regales una Play 4 Va a salir presión DPC Pero dicen que va a tardar un año Sí Es lo que Sé que lo dijeron Pero eso Tampoco lo confirmaron Así que tampoco Va a salir en PC Punto Han salido todos ¿Eso qué es? Lo que en realidad es Lo hemos comido Espera ¿Qué tipo de comida es esta? No quiero saber ni de dónde viene Es comida humana Por eso no la he comido Shittan ¿No? Porque sabía que venía de aquí ¿No? Espera Faye Comiste de eso Tenlo en cuenta Cuando abres esta puerta Bueno Pues ahora volver para atrás ¿Qué le pasa a esta comida enlatada? ¿Qué pasa? ¿Qué se supone que es Eso exactamente? Comprobarlo vosotros mismos Ahora son carne de chuchu Por eso vuelve para atrás Ah, que volviera para atrás Me has dicho No me he enterado Sí Ahora volvemos Esto no puede ser No, debe ser una broma Gente, ¿no? O de monstruo Son gente, ¿no? Pero que demonios Es todo esto El sistema Soylent Soylent Los laboratorios de experimentos orgánicos de Solaris E instalaciones de producción Desde comida y medicinas Hasta consumibles Para mantener los sellos de los limitadores También se crean aquí los hueles de Akubi Akubi ¿Recuerdas lo que dijo Dominio Durante la infiltración de Shebat? Aquí tienes la respuesta Este es uno de los buenos momentos Donde vendría bien un flashback De lo que dijo Básicamente La gente de su país De origen Sirvieron para ser El origen De los hueles El origen El plan M ¿Y por qué no el plan honorable? De hueles ¿Quién sabe? Se usaron de esa manera Por sus habilidades únicas Ella es la última superviviente Él y tu padre Erich Solía ser el superintendente Intendente Joder Superintendente Intendente De estas instalaciones Juega también un papel importante En las investigaciones Del padre de María No sea ridículo Mi padre nunca tomaría parte De estas cosas Naturalmente Erich Se sintió siempre culpable Así que mantuvo Bajo su protección A todos los que pudo Como ciudadanos De tercera clase Y al final dimitió Y por eso Trabaja ahora Como administrativo En las fuerzas especiales Mi padre Hizo esto No, no puede ser Levántate Faye Levántate Y mira todo esto ¿Puede ser real Dork? Todo es real ¿Pero son personas O Wells? Son personas De tercera clase ¿No? Vamos ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver Cuando entiendo Mirad los dos de más cerca Vale Hay que ir para atrás Me has dicho ¿No? Puedo coger esto ya Z Sol ¿Por aquí? Sí ¿Y ahora para dónde? Joder Al pasillo ¿Al qué pasillo? ¿Eh? Al... ¿Eh? ¿Por qué se me ha puesto En pausa? ¡Ay! ¿Cómo la arreglabas? No me acuerdo ¿Cómo la arreglabas? Ya ¿Ahora para dónde entonces? Me vuelvo al pasillo Donde estaba el este Donde... Al pasillo de antes Al inicial ¿Aquí? Y te vas Por aquí Por aquí ¿No? Sí, otro Por ahí Sigue para el resto Y entro Pero no llegas Ah, vale Me adelanté a los acontecimientos Pues tienes carne ¿Y por aquí? Entra No me deja No me deja No me deja No me deja Ah, vale Ahora Eh Tecina Colmillo Para adelante ¿Esto qué es ahora? Ah, vale Para ver la introducción De la otra Aquí explico básicamente Cómo hacerlo Pero cómo puedes pasar Ah, yo creí que lo del escáner Eso que decían En el otro Eh ¿Por qué no va esto ahora? Te se resulta Ah, la derecha Ah, vale Ok Y Ya está todo Ya puedes volver Vale Sí Vale Por aquí Y por aquí Vale Vale, 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 vale Vale Pues para allá Nada, por aquí Vale Continuemos ¿Otra conversación? Ah, no, mira Eh Chitán Acabar con otra vida Y además Consumir su carne ¿Cómo Se puede justificar Todo esto? Básicamente La carne humana ¿No? Pues Fallasco Aquí va a haber jefe ¿Verdad? ¿App? Eso estaba traducido ¿Te imaginas que ahora no está traducido de aquí al final del juego? Sería curioso Como lo juega en inglés no te puedo decir Pero se supone que está terminada Creo Sí, sí Yo creo que sí Vamos Control Yuranus Vamos al lío ¿Puedes entrar, Faye? ¿O tenés? Tú es una de las mazmorras Más Grandes Del juego Qué divertido A ver Ya esto es la mazmorra ¿Qué dices? Sí Vale Vete para la izquierda Bueno Para arriba No sé si puedes coger un cofre ya Y te vas por las escaleras Lo vas a decir después No, no es cuando No Voy a escapar De todo Sí Porque creo que estoy en un nivel bastante asequible Después del entrenamiento que hice No vas a poder escapar de todo Pero bueno Ya verás A lo que me refiero Vale Ahora cuando puedas A la derecha Vale Después de esta puerta Vale Y aquí hay por esta puerta, ¿no? Sí ¿Es un vestuario o algo? Seguro que hay algún mímico, ¿no? Exacto No te paso en cámara rápida Porque me sale a dos cojones Tenía ganas de hacer un fukei ya por hoy Un fukei ya Vale Acuasol de X Vale Ok Vale Vale ¿Ahora tengo que continuar por aquí? Sí Izquierda Izquierda Izquierda, vale ¿Y por aquí? Sí Y ahora tenemos aquí un setpoint Y un cofre Bueno, perdón Uno, no Varios ¿Varios por qué? Varios setpoint Míralo Que se parecen Que se parecen, digo Que hay ahí No, son, son De hecho Por eso son Son exactamente Aquí es donde los crean, ¿no? Vale ¿Ahora para el fondo? Sí Y a la derecha Vale Porque esto es tan oscuro Parece Poner un entorcha o algo Hostia puta Un gear vará, ¿no? ¿Qué es esa cosa? ¿Un gear? No, mira El armadero no está segmentada Es igual que el gear de Var And Barry Y el que vimos en Shevard Es un gear vará Pero es enorme Sí Debe ser casi tres veces más poderoso Que nuestras gears Así que este es el gear vará de Solaris Y lo vamos a encontrar tan fácil, de verdad Pues vaya seguridad de mierda que tenéis, loco Bueno, a ver Pensad que habéis entrado con un carnet de un militar Sigue siendo una seguridad de mierda Tendrían que tener Bueno, aparte Aparte de que Hay soldados que los ven escapar Y no llaman a todos los demás Claro También ¿Quién eres tú, tío? Ahora luego con Hay un panel ahí a la derecha Esto No, no me deja No me deja tocarlo No me deja ni hablar con él Ni nada Ya vamos Vamos a ver No, no sé No, no sé Espérate Eh, ¿y aquí qué hay? ¿Hay gente enlatada? Ah, vale Eh, ¿aquí? ¿No me conocéis? Soy el único con el que es Con Soy el único con este perro en todo aquí Es Lev Aunque no lo parezca El perro está bien Por favor, no me dejéis salir No me dejéis salir de aquí Aunque me veáis que parezco consciente No quiero hacer daño ¿Son difíciles de matar? No No Si me hay que ir con un coño Tienes que matar a todos Para conseguir los pocos El ascensor es Vale Ahí ya en un minutito Sí que te debería dejar Ya me deja, sí Vale Buenos días Son gente que experimentan con ellos Y se convierten en wells, ¿no? Efectivamente Vale, ok Y de esto sale la carne, tío De verdad Pero vale Que guay, ¿no? Pues esta mamorra Si vas a ir para todos los malditos cofres Tienes que luchar contra un enemigo Guay Está bien, siempre Vale, escamas La has abierto Te dije que no la abrieras Ah, mi cabeza cabe Mi cabeza cabe Que feo eres Se parece a un jefe, ¿verdad? No sé qué decir No creo a cuál te puedo referir ¿Al de la alcantarilla? No Pero sé a cuál te refieres Pero creo que no es parecido La que me está dando este Te vas a tener que enfrentar a bastantes En esta zona ¿De estos? Pero a los otros Cuida de mi perro Por favor, cuida de él Me da a bastantes De estos enemigos No me acuerdo Si es en concreto Mucho o poco El filete es igual que la carne Si, ¿no? Igual que la cecina Igual cura más Si, cura un poquito más Vale ¿Y este es su perro? ¿Y de aquí a la derecha? Uy, ayuda Mi cuerpo Porque hay cuatro Si no es más que hay uno No, es lógica de RPGs Tampoco A ver Carne Vale ¿Y ahora qué? ¿Para el fondo? Vale Vale ¿Más gente, tío? Claro ¿Cuántos cofres hay en esta zona? Eh En esta parte hay 13 cofres Tengo como ganas de comer Hostia, el grito me ha dado bastante mal rollito El grito que ha pegado Hostia Dejo una de tres Solo queda esta Ah, que bien La curo Siempre está bien Es verdad ¿Con qué la mata esta? Eh, con curas Vale Si os acabo en el enemigo así Yo puedo ver Sí, efectivamente Está bien Que me confundan Siempre me encanta Los videojuegos Que me confundan Bueno, si también También puede curar Z-Sol Z-Sol sirve para los enemigos Pues no lo sé No me deja usarlo Así que supondremos que no Aquasols es Que esto Son 150 nada más Pero no puedes usar curas Más la magia No tenía mucha vida No tenía mucha vida De dos o tres Lo mata Pero si te han estado confundido Vale, con dos lo mata Había que no aguantaba mucho Traje celeste ¿Estos objetos son útiles o no? Eh, la verdad es que no me acuerdo De comprobarlo Aunque encima la gente es que matar a un maldito enemigo Pues no creo que sea Tenía un cinto fuerte Que me da Me sube la defensa por ahí Pero Ben Raylan me la baja por 74 Y el otro lo estoy inhibiendo Pues imagínate Habrás conseguido Supongo que Angelica Igual es para chicas Por el nombre Angelica Angelic Probalo Con fakers Una chica Si tío, si Es una chica No te has dado cuenta todavía No, yo te acabo de spoilear Yo te acabo de spoilear Aquí está Te va a encontrar la defensa Que sube la ether defensa Y la de besión con 10 Es worth creo yo ¿Me lo he puesto? No me lo he puesto Se ha preparado Hola Sí, sí, hola Hola, hola Vale, vale Sí, me estaba fijando Que si iba a seguir la llamada Porque se me olvidan los niveles de audio ¿Te acuerdas de esos objetos Que creceaban? Sí Pues acabo de guardar La partida otra vez ¿Qué te parece? ¿En serio? Sí, en serio Y los guardados En el safe stick Que habías descargado Sí Sí, básicamente Te mato Wow Qué bien Ya puta emulador de mierda Tío Yo con PSOE Vale, y con PSOE Vamos a terminar Vamos a terminar esta parte aquí Me parece correcto La verdad Y bueno En este rato Pues tendré que volver A hacer esta media hora De parte Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y hasta la próxima